Dios les bendiga, aquí está Dios, sean todos cordialmente bienvenidos, hoy vamos a iniciar una obra que se llama El Juicio del Gran Trono Blanco y créanme que cuando escuché el tema pensé, dije que es lo que necesitamos todos en este fin de año, necesitamos felicitaciones, necesitamos bendiciones necesitamos que nos digan que nos quieren mucho, que todo va bien, la verdad esas palabras las necesitamos todos pero cuando viene un tema tan fuerte como El Juicio del Gran Trono Blanco pareciera que es contradictorio pero quiero leerte en la escritura, el libro de Eclesiastes capítulo 7, en el versículo 2 Eclesiastes 7 verso 2 y 3 nos dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón las escrituras nos dicen que muchas veces es mejor el luto que la fiesta y da una razón la razón es que las personas que quedan mirando alguna situación de la persona que falleció comienza a hacer reflexiones sobre su vida, lo que es bueno, lo que es malo, lo que hizo bien, lo que debe de cambiar y cada vez, usted me dará la razón o no, cuando pasa alguna tragedia en la familia, fallece alguien haya algún accidente, haya alguna crisis económica, donde nos obliga a hacer cambios drásticos siempre eso nos lleva a reflexionar muchas cosas yo creo que lo de la obra del día de hoy, aunque es fuerte y contradictorio en el sentido de la temática de fin de año, pues Dios nos quiere llevar a la reflexión, nos quiere llevar a pensar cosas a mirar lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal y sobre todo recordar que algún día vamos a estar delante de Dios vamos a ver el libro de Apocalipsis, si lo pudieran poner en la pantalla, se los agradecería Apocalipsis capítulo 20 Apocalipsis 20, voy a leer el versículo 11 lo que dice la escritura respecto al día del juicio del trono blanco Apocalipsis 20 verso 11 nos dice y vi un gran trono blanco y usted sabe lo que representa el trono blanco la autoridad y la santidad de Dios y vi al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos la escritura nos habla de que todos vamos a estar allí refiriéndose a las personas que no están inscritas en el libro de la vida y van a estar los muertos delante de Dios grandes y pequeños alguien interpretó por ahí erróneamente que eran los niños no, los niños no van a estar allí cuando la Biblia habla de grandes y pequeños se está refiriendo a gente poderosa, gente con dinero y gente pobre gente ilustre y gente ignorante todas las personas que no fueron inscritas en el libro de la vida y la escritura nos dice que fueron abiertos los libros uno es el libro de la vida donde Dios ha inscrito a todos aquellos que se han arrepentido y han creído en Jesús y han sido lavados en la sangre de Cristo y el otro libro son el libro de las obras es decir que cada uno de nosotros si llegase aquel día que Dios no quiera tendremos un libro donde están inscritos todas las cosas que hicimos en nuestra vida todas las cosas que fueron hechas en oculto todas aquellas cosas que fueron vergonzosas tanto las que tú viviste como las que a ti te hicieron todas aparecerán así como cuando viene una película de todo lo que hemos hecho desde que tenemos conciencia hasta el último día en que existimos en esta tierra cada detalle estará delante de Dios para ser juzgado entonces las escrituras nos hablan que los libros fueron abiertos sigo leyendo y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras dice la escritura verso 13 y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras dice las escrituras que el Hades va a entregar sus muertos déjeme explicarle de manera breve no es lo mismo el lago de fuego que el infierno el infierno en la traducción griega es Hades quiere decir que el infierno es un es un es un lugar temporal donde las personas están han sido juzgadas previamente pero este este juicio va a ser el final de todos y después de ello vendrá el castigo eterno que es el lago de fuego son palabras muy fuertes y así como nosotros hemos visto a través de los años como la escritura cabalmente está cumpliendo todas las cosas todas las profecías todo lo que está escrito en la Biblia también este momento está registrado en las escrituras sigo adelante y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego ese es el final triste de todos los impíos de todos los pecadores es un final trágico y a veces uno se pone a meditar tantas cosas pero déjame decirte que el amor y la misericordia de Dios no escapan a este momento tan solemne te voy a explicar por qué porque Dios se ha manifestado a todas las personas en todos los sentidos en todos los momentos la Biblia nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios cada vez que nosotros vemos la bondad de otras personas hacia nosotros estamos viendo el amor de Dios para con nosotros cada vez que alguien nos habló de Jesucristo es Dios quien tiene cuidado de nuestras almas cada vez que Dios nos libra de un accidente es Jesús el que nos ha librado cada vez que nos pasamos situaciones tan complicadas muy difíciles y clamamos a Dios y vemos la bondad de Dios en nuestras vidas es la manifestación gloriosa de nuestro Dios es decir que Dios para este momento no se habrá dejado sin testimonio todo lo que habremos vivido no será algo tan tan recurrente al recordar todo el amor toda la bondad toda la paciencia todo lo que Dios ha entregado por nosotros y lo más importante Dios entregó a su hijo unigénito a su único hijo Dios mismo se despojó y se hizo un hombre y se entregó y se entregó por nosotros cuánto amor de Dios para cada uno de los que estamos hoy aquí pero también qué grande ira para aquel que rechazó toda la bondad y la compasión y la misericordia de Dios definitivamente el tema repito es un tema que parece contradictorio en un tiempo donde necesitamos como toda la gente que nos digan que nos quieren que nos que nos reconozcan que nos desean cosas buenas pero creo que esto es correcto en un momento donde necesitamos reflexionar sobre nuestras vidas nuestras obras nuestras acciones nuestra relación con nuestros semejantes y creo yo que es un momento para la reflexión y por último solamente quiero pedirle que si trae teléfono lo ponga en vibrador lo que han pedido los hermanos que van a estar aquí en la obra y si hay niños menores de 11 años los puede llevar con acá a la escuela dominical y si no pues vamos a a dar paso a esta obra que le parece si hacemos una oración breve señor gracias por tu presencia por tu amor por tantas bendiciones durante todo este año señor que han sido incontables te damos gracias Jesús porque aún en todas las cosas que nosotros vemos señor hemos visto tu bendición tu misericordia tu cuidado tu atención y no nos ha faltado nada señor aún en las enfermedades tú has estado presente consolándonos fortaleciéndonos señor no nos ha faltado nada gracias por este momento donde nos invitas a la reflexión que aquel que viva lo ponga en su corazón que aquel señor que tenga que arreglar algo en su vida lo arregle para que aquel día no nos sorprenda en el nombre poderoso de Jesús en tus manos encomendamos esta reunión señor amén gracias esta obra se titula el juicio ante el gran trono blanco comenzamos y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y la muerte y el hades entregaron a los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego aurora gutiérrez hernández se te llama a comparecer de pie ante el juicio del gran trono blanco señor aquí estoy señor señor sabía que se había equivocado para enviarme a este lugar tan espantoso señor este lugar lleno de tormento de pecado señor de poder padre padre es horrible estar aquí es un lugar lleno padre de tormento aquí estoy hoy jesús dime señor en que más te puedo servir aurora porque piensas que me equivoqué al mandarte al lugar del que hablas padre porque tú sabes señor todo lo que yo contribuí para tu obra jesús tú sabes señor que desde muy joven señor yo asistía a esos retiros padre yo iba a esos a esos encuentros señor a llevar tu palabra como misionera señor padre además recuerda señor como todas las mañanas padre yo rezaba a mi devocional aún por las tardes jesús tú sabes que rezaba de una manera tan especial tu santo rosario además jesús recuerda señor como caminaba grandes y grandes avenidas para poder llevar señor ese corazón que tú querías que dedicáramos a esa imagen tan grande señor que venerábamos en la ciudad de méxico señor por esas grandes peregrinaciones que se hacían señor tú sabes que yo caminaba con ellos jesús aurora que no te acuerdas que mi palabra dice no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen y ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen además aurora también te envié quien te predicara mi palabra verdadera pero señor eso cuando como donde pasó señor yo no recuerdo haber visto alguien que señor o escuchado a alguien señor que me hablara de ti velo por ti misma aurora hola buenas tardes de regalos hola buenas tardes si te puede regalar un pollicito no gracias que esos pollicitos ya los conocen ustedes siempre andan entorpeciendo el tiempo de la muerte pero ya lo he leído no no lo he leído véanlo si creen Dios yo si creo en Dios es un escrita de la iglesia ah bueno pues habla de Dios pues si pero realmente yo ya conozco que ustedes siempre quieren entorpecernos creen que no sabemos y la verdad pues yo si creo a Dios en Dios de mi manera pero si creo usted tiene Biblia en casa si si tengo mi Biblia y la tengo en un altacito pero la lee bueno yo no pero el sacerdote si nos lee cada ocho días un evangelio un salto me permite compartirle algo de la palabra bueno pues rápido porque la verdad no traigo tiempo en Mateo 24 el Señor nos hace responsables de nuestra vida espiritual a cada uno de nosotros dice en su palabra Mateo 24 4 mirad que nadie Dios se engañe porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos se engañarán muchas veces vamos a un lugar y no constatamos lo que nos dicen no lo constatamos con la palabra de Dios pero realmente ustedes nos engañan ustedes realmente nos quieren confundir con esto mire yo enseño a los niños en el catecismo como un bocado ocho días voy a misa ayudo a los enfermos así es que yo realmente para que quiero esto otro mandamiento que nos da el Señor es dice escudriñar las escrituras porque en ellas os parece que hay vida eterna y ellas dan testimonio del Señor Jesús pero no quieren venir a nosotros porque nuestras obras son malas ser una cosa por eso nos dice el sacerdote que ustedes son nuestros hermanos apartados separados y la verdad yo la verdad no le creo a ninguno ellos tienen una preparación tan amplia y nos llenan de mucho conocimiento así es que pues gracias usted sabía que para entrar al cielo el Señor nos pide que nos arrepientamos y que después creamos entre nosotros lo dice la palabra de Dios no y la verdad es que ustedes confunden mucho la palabra de Dios le puedo decir algo un día va a estar delante de Dios y va a dar cuentas por no leer su palabra pues yo le pido a Dios que tenga misericordia de ustedes que Dios le bendiga hasta luego Señor pero recuerda mis otras obras Señor Padre acuérdate Señor cuando yo junto con mis amigas Señor las damas voluntarias Señor asistíamos a esos hospitales a esos orfanatos Señor a esos asilos como juntábamos tanta ropa y despensa y la repartíamos para todas esas personas necesitadas Padre acuérdate como en esos puentes los jóvenes se drogaban Señor como en días de frío Jesús les asistíamos con una manta Señor Padre además recuerda como cada mañana yo me levantaba Señor barría mi calle y era la manera de bendecir de bendecir y ayudar a mis amigos a mis vecinos Señor todo lo que me dices son obras Aurora pero en mi palabra dice que no es por obras para que nadie se gloríe además estás mintiendo tú no amabas a tu prójimo como dices he aquí la prueba de ello ay no puede ser otra vez esta cochina camioneta equiparada pero ahorita este vecino me va a conocer le voy a ponchar esta llanta oye aquí traigo con qué no me importa que se enoje de una vez oye estos cochinos perros otra vez porque siempre me ha de tocar a mí parece mentira que cochinos y sucios y puertos son estos vecinos pero les voy a echar esto aquí para que vean y aprendan a ser limpios oye ahí están esos chamacos pero ahorita me van a conocer oiganme ustedes qué hacen aquí ya les he dicho que no jueguen aquí qué les pasa no me importa ya oíste no le importa la voy a cochar tengan su pelota y váyanseme de aquí ya no los quiero ver aquí todo el tiempo es estar aquí peleando con ustedes chamacos señor ay señor es que sus vecinos que me tocaron señor siempre fueron sucios yo era la única que día a día señor barría y limpiaba y sus chiquillos señor siempre rompían en mi paz en mi tiempo libre señor padre padre está bien padre sé que me he equivocado señor señor perdóname señor dame una segunda oportunidad por favor padre no quiero estar aquí es un hogar espantoso padre señor hoy entiendo tu palabra señor si tú me das una oportunidad yo te prometo dejar de adorar imágenes yo te prometo obedecerte en todo amar a mi prójimo como tú lo mandas señor por favor no veas estas pequeñeces señor no aurora no hay justificación y no hay otra oportunidad no señor por favor por favor Jesús tú eres bueno padre por favor no 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 señor no no señor mas los perros estarán fuera y los hechiceros los fornicarios los homicidas los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira rodrigo rodrigo epifanio flores se te llama a comparecer de pie ante el juicio del gran trono blanco ese soy yo quítense háganme a tu lado que no entienden lo que es como siempre como siempre como siempre por fin llegó este día esta hora porque tengo muchas cosas que reclamarte sé que si estoy aquí porque no creí pero ya no me importa y tú si realmente eres un dios de amor ¿por qué permitiste que pasara tantas cosas en la tierra como robos por todos lados secuestros hambres muertes guerras y ese es tu amor y tu cuidado por supuesto que soy un dios de amor y si viste que pasaron tantas cosas en la tierra es por la condición del hombre y su estado espiritual de maldad el hombre siempre está en contra de Dios diciendo que Dios no es un dios de amor pero Rodrigo yo a ti te di muchas muestras de amor he aquí una de ellas siempre robos secuestros guerras y tú me dices que hay un dios de amor ¿dónde está? ¿eh? ¿dónde está hija? papá claro que hay un dios de amor la biblia dice que de tal manera amó diosa al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo que en él cree no se pierda más tenga vida eterna ¿te das cuenta papá? Cristo murió por ti por mí por todos porque nos ama entonces ese es el dios de amor que está aquí lo que pasa no hija yo no creo nada lo que pasa es que el mundo está así porque el hombre se ha corrompido de su corazón y destruye todo lo que hay a su paso papá ay ustedes siempre descubran hermano ¿dónde está? ay no todo todo con tus sermones del diario mejor no me siento adicional me voy a hacer bien cristianita mamá la comida que se me hace tarde ya voy hija ya voy porque siempre yo soy la que hago todo ustedes nada ustedes viéndome ni nunca me ayudan ¿quieres que te ayude mamá? no 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 aquí ya está todo vamos a darle gracias a Dios ¿cuál gracias hija? si soy yo el que trabajo todos los días papá pero tenemos que darle gracias no hija no sí tú con tu trabajo siempre y siempre nos dejas solas aquí encerrada en cuatro paredes nunca dices vamos a tomar un café vamos a salir nunca siempre con tu trabajo y nunca terminas ay ya estoy harto ustedes siempre con sus discusiones ya me voy ya se me quitó el hambre Lupita ¿dónde vas? regresa no eso no es amor me diste una esposa enojona amargada de todo se quejaba nunca me quiso mi familia fue un fracaso y nunca fui feliz de ti nunca tuve nada nada todo fue gracias a mí gracias a mí y además y además ¿por qué permitiste que mi hija se suicidara? ¿por qué? por eso te odio te odio Rodrigo Rodrigo por tu dureza y tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios aquí está una muestra más de mi amor Rodrigo familiares de Guadalupe Epifanio Sánchez familiares de Guadalupe Epifanio Sánchez somos nosotros doctor doctor dígame que mi hija está bien por favor sofía espérate espérate que habla el doctor tengo que darles una noticia necesito que estén tranquilos lamentablemente su hija llegó en un estado muy crítico ella perdió mucha sangre lo hicimos todo lo humanamente posible pero su hija falleció no doctor tampoco no pudieron hacer más cosas no puede ser por favor hacer algo doctor sofía ya ves ya ves lo que pasó por tu culpa pasa todo esto tú que no escuchaste nuestra hija tú que no le pusiste atención no Sofía no siempre te preferiste es más el quehacer que a ellas disculpe fue imposible no dejar de escuchar lo que les la noticia que les acaban de dar pero le puedo dar un folletito eso que amigo mire por su hija lamentablemente ya no se puede hacer nada porque pues ella ya está dándole cuentas a Dios pero nosotros que tenemos vida tenemos una promesa de Dios que si nos arrepentimos y que si creemos en la sangre de Jesús Él nos limpia de todo pecado busque a Dios caballero busque a Dios déjenos porque usted no sabe cuál fue la situación si en realidad hay un Dios ¿por qué no me libró a mi hija? ahí está tu basura amigo busca a Dios ya no me hables nada de Dios amigo perdígate de aquí sí ya vi pero tú eres un Dios de amor tú tienes que darme una segunda oportunidad no Rodrigo te di muchas oportunidades cuando estabas vivo apártate de mí hacedor de maldad ¿por qué me agarran? ¿eh? ya ves ya ves por eso te vuelvo te vuelvo pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios y hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda Sofía Sánchez Ríos se te llama se te llama comparecer de pie ante el juicio del gran trono blanco yo yo mi nombre soy feliz feliz por fin llegó este día que tanto esperaba de salir de esas cosas aburribles que vivía yo una vida que a nadie se lo deseo ni a mi peor enemigo pero ahora estoy ante tu presencia Jesús dice en la Biblia en la casa en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar un lugar para vosotros se ve que no ignoraba las escrituras Sofía pero dime que tienes que decir en tu defensa padre yo no merezco estar en este lugar horrible desagradable espantoso señor padre yo merezco estar en tus moradas que tú tienes preparada que es la vida eterna padre yo sé que eres bueno misericordioso tú eres el dueño de toda la tierra y del universo padre además tú fuiste testigo de cómo servía a mi esposo aunque él fue infiel conmigo padre además señor me dejaba me dejaba sola encerrada en cuatro paredes tú viste señor tú viste como señor padre además jehová que pruebe el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras estos son tus argumentos sofía pero ahora ve como realmente yo te veía yo siempre en esta cocina yo siempre estoy encerrada en esta cocina mi esposo se va sale a su trabajo ni siquiera se preocupa por mí ni siquiera me muestra su cariño su amor y tu Dios dices que eres Dios de amor ¿dónde está? tú no ves todo lo que me pasa tú no me ayudas en nada porque si si hubieras estado a mi lado ya hubieras cambiado a mi esposo él sale cuántas mujeres tiene se va y hace cuántas cosas que yo no veo pero tú si lo ves y qué has hecho por él y qué has hecho por mí estoy sola encerrada aquí mis hijas son unas malagradecidas ni me ayudan ni recogen no hacen nada tu Dios si tú existieras a lo mejor has mirado a mi todo lo que me está pasando pero tú ni siquiera te fijas ni siquiera cambias a nada yo ya estoy cansada yo ya no puedo más yo ya no puedo ¿quién me ayudará? pues no veo aquí a nadie más que yo sola pero un día de estos yo me voy dejo esta cocina dejo de servir y a ver qué van a hacer porque yo ya estoy cansada cuando van a llegar aquí ya no van a encontrar a nadie yo creía que todo lo que yo hacía estaba bien Señor dame una segunda oportunidad Jesús Padre yo te prometo que haré tu voluntad como está escrito en la escritura Señor Padre yo me equivoqué Jesús de misericordia de mí que soy pecadora Señor Señor su nombre no es escrito en el libro de la vida y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego no por favor no me lleven por favor no no Guadalupe Epifanio Sánchez se te llama a comparecer de pie ante el juicio del gran trono blanco y el que no Guadalupe, ¿por qué estás tan callada? ¿Sabes por qué estás aquí? Sí, Señor, sí sé por qué estoy aquí y sí he estado en esos terribles lugares, ¿por qué? Porque me lo merezco, ahora sé que tú eres un Dios justo y bueno. Y si reconoces que soy un Dios justo y un Dios bueno, entonces, ¿por qué te suicidaste? Señor, mis padres nunca me prestaron atención, ellos siempre se la pasaban con sus cosas y sus problemas. Señor, ellos nunca me mostraron amor, por eso yo, por eso yo hacía todo lo que hacía, por eso yo me iba con mis amigos, por eso iba a las fiestas, por eso me drogaba, por eso yo tomaba, por eso fumaba, porque yo quería sentirme apreciada y yo quería sentir un poco de amor. Señor, incluso tú sabes que tuve un novio que tampoco pudo darme el amor que yo necesitaba. Jesús, por eso decidí suicidarme, porque creí que con eso acabaría con todos mis problemas. Guadalupe, yo siempre estuve junto a ti, tratando de ayudarte, tanto te amé, que te puse personas para evitar que te quitaras la vida, pero tú nunca quisiste escucharme. Mi vida ni siquiera tiene sentido, a nadie le importo, ni siquiera mis padres que estuvieron conmigo, siempre se la pasan peleando, y nunca les preocupa lo que pasa conmigo. Tuve un novio que me quería, pero ni siquiera me quiso. ¿Dónde está este Dios de amor del que me hablaba mi hermana? Nunca te ha demostrado estar conmigo. ¿Cuántas veces he intentado suicidarme y ni eso puedo hacer bien? No sirvo para nada. Lupita, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa, hermana? ¡Déjame en paz! ¿Qué te pasa? ¡Que te vayas! Dime, ¿dónde tienes, Lupita? ¡A nadie le importa, vete! ¡Claro que sí, a Dios le importa, sí a mí también, Lupita! ¡Que te vayas! Además dice la Biblia que aunque mi madre y mi padre me dejaren con todo, Jehová me recogerá, Lupita, ¿por qué no abrazas esa promesa? ¡Cállate y vete! Además se entiende que si estás así es porque no has querido entregarle a Dios tu corazón, hermana. ¿Cómo dices que te vas a suicidar si no puedes quitarte una vida que no te pertenece? ¡Vete! ¡Un día de estos me voy a matar! ¡No digas eso! ¿Entiendes? Que si te suicidas vas a pasar tu vida en el lago de fuego. ¡Déjame sola! ¡Vete! Está bien, me voy a ir, pero voy a llorar por ti. ¡Vete, ya cállate! ¿Lo ves, Guadalupe? Muchas veces traté de ayudarte. Yo siempre estuve cerca de ti, a tu lado. Quise evitarte todas estas cosas. Incluso mandé a uno de mis discípulos para que te hablara de mí y evitarte todo este mal. Vamos a la fiesta, va a estar buenísima. Te voy a presentar un amigo, además. Y tú verás. Mañana va a ser... Hola, ¿les puedo dejar un folletito? No, gracias. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Adiós. Hola, mira, este folletito es de parte de Dios. Este, sí crees en Dios. ¿Tal vez? ¿Tienes dudas? Sí. Bueno, mira. La palabra de Dios dice que Él viene a quitar todas nuestras dudas. Pero Él lo que necesita es que nosotros confiemos verdaderamente con un corazón dispuesto. Él no despreció un corazón contrito y humillado. Lo que Él quiere es que nosotros nos arrepintamos de cómo hemos llevado nuestra vida. Y que creamos en Jesucristo. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo en el éxito. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda más. Tenga vida. No sé, tengo muchas dudas. Sí, pero cuando has leído la Biblia, léela. Ahí vas a encontrar sabiduría. Mira, dice la palabra de Dios que aunque nuestros padres nos dejaren, aunque tengamos el problema más grande, Él siempre nos iba a ayudar a salir de todos nuestros problemas. No sé, tengo muchas dudas. Mis padres siempre se la han pasado peleando. No me han mostrado amor. Pero Dios te ama. No lo sé. Búscalo. Cómprate una Biblia. Léela. Muchas gracias. Cuídate mucho. ¡Oh, Señor! Si tan solo hubiera escuchado tu voz, Jesús. Si tan solo hubiera prestado atención. Pero, Señor, por favor, perdóname. Dame una segunda oportunidad, Jesús. Si tú me das una segunda oportunidad, yo valoraré mi vida, Señor. Señor, yo entregaré mi vida a ti, Jesús. Señor, yo te serviré. Por favor, Jesús. Dame una segunda oportunidad, Señor. No, Guadalupe. No puedo darte una segunda oportunidad. Porque no puedo quebrantar mi palabra. Que dejé escrita. Y claramente dije. Y de la manera que está establecido para los hombres. Que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Señor, es terrible estar en ese lugar, Jesús. Y el lugar a donde voy es mucho peor, Señor. Pero el estar alejado de ti es lo que más me duele, Jesús. Jesús, por favor, perdóname. Señor. Perdóname, Jesús. Señor, por favor. Jesús, por favor, ayúdame. Señor, no dejes que me lleves. Señor, no dejes que me leves a ir. Señor, no. ante el juicio del gran trono blanco. Oh, Dios, ¿por qué estoy aquí? No entiendo, Jesús, si yo hice tu voluntad. ¿Por qué estoy en este terrible lugar? ¡Expléngame, Dios! Daniela, ¿realmente no sabes por qué estás aquí? No entiendo, yo no debo de ser juzgada ante los impíos, porque yo te conocí, conocí del verdadero evangelio, del arrepentimiento. ¡Padre! ¡Tu misericordia me alcanzó cuando yo no te buscaba! Dios, hice todo lo que manda la Sagrada Escritura. Padre, yo te conocí, yo recuerdo la fecha, Padre. Padre, ¿por qué? Señor, si tú me utilizaste, tu santo espíritu iba conmigo. En todo lo que yo emprendía, estaba tu bendición. Padre, ¿me permitiste servir al huérfano, a la viusa, Señor? ¡Padre, me utilizabas en la alabanza, Señor! ¡Padre, ¿por qué estoy aquí? Sí, Daniela, es cierto. Por un tiempo fuiste recta delante de mí. Eras temerosa, mi nombre. Mi Espíritu Santo iba contigo. Te di grandes talentos para mi gloria y honra, para levantar mi nombre y mostrar mis maravillas. A todos aquellos que no me conocían y donde mi nombre no era invocado, y desde que creíste, hiciste todo lo que manda la Escritura, y lo hiciste por amor a mi nombre. Pero dejaste la oración. Dejaste la lectura de mi palabra. Ya no era un deleite para ti. Y de esa manera, tu corazón se fue apartando de mí. Aquí está la primera evidencia. Ay, no me puedo concentrar. No me puedo concentrar. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué dejaste estas ganas tan difíciles de estar orando, leyendo? Si ya la he leído tantas veces, que ya me la sé. No tiene caso seguir leyendo. ¿Para qué? Esto es tan monótono. Ay, Dios, no entiendo por qué dejaste esas cargas de estar leyendo, llorando, leyendo, llorando. No, no le dio sentido. No, no, no le dio sentido. Ay, ya sé. Esto sí es más productivo. Esto sí te va a agradar más. Tengo que perfeccionar. Tengo que perfeccionar. y ser la mejor ministra de alabanza. Dios, tenía tantas cosas que hacer. Tú lo sabes bien porque tú todo lo ves. ¿Por qué no me comprendes, Señor? Daniela, y no solo dejaste de orar y de leer, sino que empezaste a practicar pecado. ¿Pecado? ¿Ahora de qué me juzgas de pecado si yo nunca maté? ¿Nunca robé ni me prostituí? ¿Ahora por qué me dices y me culpas de pecado? ¿Por qué te volviste hipócrita, Ivana Gloriosa? ¿O ya no te acuerdas de eso, Daniela? Hola, Daniela. ¡Qué hermosa alabanza la de Dios te bendigo muchísimo! Gracias, tú hermosa. Dios te bendiga mucho en la alabanza. Bueno, ya nos vamos. Sí, amiga. ¡Hasta luego! ¡Vaya bien, Dios nos bendiga! ¡Ay, Dios! ¿Cómo no me vas a limpiar la alabanza si es gracias a mi esfuerzo? Por eso pago esas clases tan caras para perfeccionar mi voz. Dios, pero eso ni siquiera es pecado. Si yo pagaba esas clases, era para perfeccionar, Señor. ¿Para qué tú me utilizaras, Jesús, en medio de la alabanza? ¿Por qué? Daniela, y no solo practicaste esos pecados, sino que en tu simulación e hipocresía, no solo te extraviaste tú, sino que arrastraste contigo a otros. Si bien es cierto que cada persona es responsable de sus actos, pero tú, con tu mal testimonio, hiciste tropezar a los que creían en mí, y te lo voy a mostrar. Oye, Yadi, ¿qué es eso tan importante que nos quiere contar Daniela? No lo sé, pero como que ya se tardó mucho. Sí, ya que llegué. Tengo curiosidad. ¿Se da ella? Sí. ¡Ay, por fin! ¡Ay, mi amiga! Daniela. Hola, perdón por tardar. Vamos conmigo. ¡Ay, mi amiga! ¡Ay, mi amiga! ¡Hola! ¿Nos tienes aquí? Espera, eso te deseo. A ver, Cito, para ver qué es eso tan importante que nos quieres contar. Perdón. Sí, ya dinos. Perdón por tardar. Ay, perdón. ¡Ay, perdón! ¡Está feliz, está feliz! ¿Qué hiciste? ¿Por qué? ¿Estás tan feliz? No sé si contárselos. ¡Ay! Cuéntanos, somos tus amigos. No, Cito, ¿para qué crees que venimos entonces? Bueno, está bien. Se los voy a contar solo porque son mis amigas. Solo por eso. Les tengo confianza, pero está bien, se los voy a contar. A ver, pues... ¿Alguno de ustedes se ha sentido tentada en el noviazgo? ¿En el noviazgo? Sí. Bueno, pues la verdad me da pena decirlo, pero yo sí me he sentido tentada alguna vez. En esa área. ¿En serio? ¿Y tú, Liz? Pues sí, pero recuerden que la Escritura dice, huye de las pasiones juveniles. Y yo creo que si nos guardamos, pues Dios a su tiempo nos dará a esa persona indicada, ¿no crees? Ay, vas a empezar con eso otra vez. ¿Dónde dice la Biblia que prohíbe el noviazgo? Bueno, yo lo he leído tantas veces y no dice. Bueno, no lo dice como tal, pero el único contexto en que tú encuentras es mencionado novia y novia en la Escritura, es cuando ya están frente a un ministro y que nos va a casar, o en todo caso cuando Jesucristo viene por su novia, que es la iglesia, y ahí es donde solamente es mencionado. Bueno, ya, 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 dejemos eso, dejemos que tomar otra pasión. Sí, les tengo que decir algo más, por favor. Estoy tan feliz. Pues, pues, ¿qué creen, amigas? Que la semana pasada acabó la alabanza, entonces bajo y en el pasillo me encuentro un chavo y me dice, qué bonito cantas, y pues le dije que gracias, entonces, ay, amigas, me invitó a que fuera a su iglesia a cantar. ¿Ese es la religión? Ay, Liz, por favor, espérame, deja que te acabe de contar. Sí, Liz, espérate, acabe de contarnos. Sí, está bien. Bueno, pues resulta que fui a la iglesia, fui a cantar, fui a cantar con el grupo y el pastor, cuando acaba la alabanza, quedó maravillado con mi voz, porque canté junto con Raúl también, y quedó maravillado, y es más, me invitó. Vamos a participar en un concierto que se va a dar este viernes en el Auditorio de la Ciudad de México. Y yo quiero ir al concierto. Daniela, pero tú no tienes nada que estar haciendo ahí con ellos. ¿No ves el peligro que tú estás haciendo eso? Ay, ¿cuál peligro? No empieces. ¿Cuál peligro? Es un peligro. Además, yo no creo que tus papás se van a dar perros. Ay, vas a empezar. Aquí lo que puedo ver es que tú ya estás queriendo quedar bien con los hombres antes que con Dios. Eso no es cierto, Liz. No es cierto. Yo quiero ir al concierto. ¿Dónde está lo malo? Pues no sé, yo nada más te digo, porque la Biblia dice... Ay, pues yo no le veo nada de malo que yo vaya al concierto y vaya a cantar. Además, va a ser para que la gente acepte a Cristo. ¿Dónde está lo malo? Ay, nosotros no le predicamos el acepta a Cristo para empezar. Ay, yo quiero ir al concierto. Estoy tan feliz, estoy muy feliz. Voy a ir al concierto. Bueno, pues yo ya me tengo que ir. Bueno, me cuesta si te dieron permiso a tus papeles. Bueno, me cuesta. Adiós, que te vayan. Bye, bye. ¿Todavía es tan tarde? No. Bueno, adiós, chicas. Ay, qué bueno que se fue. Ay, de verdad, siempre pisa con sus... Ay, no, 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 no. O sea, para todo le dicen que no. Bueno, yo estoy feliz. Ah, mira, no quiero ir al concierto. No sé. Tú me vas a ayudar. ¿Yo? Sí, tú me vas a ayudar. Mira, voy a llamar a mi casa y tú le vas a decir a mis papás que voy a estar este fin de semana, el viernes, en tu casa, todo el día, porque yo quiero ir al concierto. Mira, si yo les digo que voy a ir al concierto, pues no me van a dejar ir. ¿Cómo que eso? Entonces, yo necesito que tú hables con mi papá y le digas que voy a estar aquí el viernes, aquí todo el día, en tu casa. Pero no puedo, ¿cómo lo voy a ir? No, 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 mira, no me salgas con peros, por favor, ¿eh? No me salgas con peros. ¿Eres mi amigo o no eres mi amiga? Sí, claro, sí, claro. Entonces, ahí está. No, no me salgas con peros. Está bien. Está bien. No me salgas con qué. Ay, no. Mira, voy a llamar a mi casa. ¿Le vas a decir a mi papá que voy a estar contigo aquí el viernes todo el día? Bueno. Bueno. ¿Hermano Ángel? Sí, ¿qué nos va? Ya diga. Ah, bueno, ¿qué más puede estar? Solo quería decirle que si le daba permiso a Daniela para venir a mi casa el viernes todo el día, es que me va a ayudar con un trabajo, por favor. Bueno, estaría dentro de una pregunta, ¿cómo que si van a estar con nosotros mismos? Sí, claro, ellos siempre están. Ok, perfecto. Entonces, si tienen la autorización, ¿me lo podrías comunicar, por favor? Sí. Bueno, papi. Hola, hija, ¿cómo estás? Muy bien, papi. Este, te veo un rato en la casa y platicamos acerca de esto. Bueno, bueno, tienes que ir a la autorización, no vayas a la hora de preguntarme. No, papi. Gracias. Bye. Bye. Ay, gracias, papi. Gracias. De verdad que tú sí eres mi mejor amiga, gracias. Gracias, amiga. ¿Qué tal hemos haciendo mal? ¿Le metimos a tu papá? No. Ay, Javi. Tranquila. Mira, no pasa nada. Mira, no confundas la mentira, mira. No es mentira, mira. Simplemente que si yo le digo a mi papá que voy a ir al concierto, obviamente no me va a dejar ir. Mira, si esto lo estamos haciendo es para que yo vaya a cantar al concierto y pues mucha gente pues acepte a Cristo, esté feliz, muchas familias conozcan de la palabra de Dios. No es nada de malo, Javi. No estamos haciendo otro pecado escandaloso. No es pecado escandaloso, Javi. Tranquila. No pasa nada. Está bien. Ay, amiga. No, tranquila. No es mentira. ¿Estás bien? Sí. Y Daniela, no te bastó con involucrarlas con tu pecado, sino hasta que las extraviaste por completo. ¿Cómo no tuviste este amor delante de mí? Ay, amiga, pues a ver, ya cuéntanos cómo te fue en el concierto. Sí, cuéntanos. Me fue súper bien. Fue mejor que nunca. Padre, ya me fue tres más evidencias. Llegué súper feliz. Este concierto fue mejor. Es una vergüenza. Acabando de cantar, se levantó la gente y empezó a aplaudirme. Reconocieron mi talento. Ah, mira qué bueno, amiga. Canté mejor que nunca. Canté mejor que nunca. Imagínate, estar en un auditorio cantando ante miles de personas. No, amiga. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Pues lo perdimos. De veras que yo hubiera querido que ustedes hubieran estado ahí presentes, amiga. No, de veras. No, no voy a olvidar ese día, de verdad. No, es una maravilla estar enfrente del público, cantar. No, no, no. Esta experiencia jamás la voy a olvidar. No, no, no. Viene lo mejor. ¿Qué? ¿Qué creen? Que acabando, o sea, acabando el ensayo, todo, la orquesta y todo eso. Bueno, pues, ¿qué creen? ¿Qué? Que Raúl se me declaró y me dijo que fuera su novio. ¿En serio? ¿Y tú qué le dijiste? Sí. Le dije que sí. Le dije que sí aceptaba. Wow, qué padre. Sí, a mí me lo mejor que me ha pasado. ¿Qué tienes? No, pues sí, digo, me da gusto por ti, Daniela. Sí, no, no, de verdad que es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Además, como le he platicado mucho a ustedes, pues me propuso, me invitó, pues me invitó a salir, pero junto con ustedes, a salir y a tomar un helado. ¿Qué dicen? ¿Aceptan? Yo así voy. ¿Para qué ves como el cristiano es? Liz, quítate ese concepto, por favor, Liz. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Bueno, pues, vamos. Dios, perdóname. Padre, acuérdate de mis justicias. Acuérdate de lo que yo hacía para ti. Padre, no tomes eso en cuenta. Dios mío, acuérdate de lo que hice para ti. Padre, por favor. Padre, por favor. Gracias. vivirá él ninguna de las justicias que hizo les serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió por ello morirá ay, tengo tan feliz ay, que momentos tan padres mañana es el primer aniversario que cumplo con Raúl de ser su novia es lo mejor es la mejor etapa que me ha pasado en mi vida de verdad no cambiaré estos momentos por nada del mundo cambiaré estos momentos tan maravillosos que paso a su lado de él hoy fue un día increíble pues aunque algunos me han dicho que estoy mal pero no sé ay, pero no importa no importa total pues muchos han hecho lo mismo se van al mundo se van a pecar y después regresan y se arrepienten y Dios los vuelve a perdonar que a mí no me perdonen además de la misericordia de Dios pues es para con todos yo después regreso y me arrepiento voy a dar un baño hoy fue un día maravilloso no lo cambiaría por nada del mundo aunque algunos me dicen que estoy mal tal vez tengan razón pero no importa hay muchos que se van al mundo y después regresan y se arrepienten y Dios los perdona que no me pueda perdonar a mí si Dios es amor y misericordioso después regreso y me arrepiento bueno ah, oye nada más quería irme a mi para decirle que estoy bien ¡No, no, no! ¡No, no, no! Perdóname Dame una segunda oportunidad, Dios Padre, tú eres justo Dios, ¿quién podrá escapar de tu juicio? Padre, perdóname Te pido una segunda oportunidad Padre, por favor Perdóname Dios, si yo tuviera la oportunidad de regresar a la tierra, Padre Ya no haría las cosas que hice Dios mío Jesús Dios, por favor Dios mío, perdóname Padre, por favor ¿Cómo pides perdón? Cuando aún te atreviste a decir No hay problema Después regreso Y me arrepiento No entendiendo que tus días estaban contados Y así invalidaste en tu vida mi palabra que dice Porque si pecaremos voluntariamente Después de haber recibido el conocimiento de la verdad Ya no queda más sacrificio por los pecados Sino una horrenda expectación de juicio Y de hervor De fuego que ha de devorar a los adversarios El que viola la ley de Moisés Por el testimonio de dos o de tres testigos Muere irremisiblemente Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá El que pisoteare al Hijo de Dios Y tuviera por inmunda la sangre del pacto En la cual fue santificado E hiciera frente al Espíritu de gracia Pues conocemos al que dijo Mía es la venganza Y yo daré el pago Dice el Señor Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo Horrenda cosa es caer En manos del Dios vivo Padre Perdóname Padre por favor Te suplico que tengas misericordia Padre dame una segunda oportunidad Padre Padre si tú me las dieras Padre Ya no haría lo mismo Padre por favor Ayúdame 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 Del misericordia Dios mío Quisiera volver el tiempo Y ya no hacerlo Dios Perdóname 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 No Padre Ya no puedo salir de este lugar Para que pueda decirles a aquellos Que un día se conocieron Que se vuelvan a ti Yo ya no tengo oportunidad Y tú eres justo Y tú eres justo Padre Padre amado Perdóname Dios no Jesús Padre Padre No No Escucha esta triste canción Que expresa el dolor de mi corazón Cristiano fui como tú también Hasta el día en que Dios me desechó Escucha esta triste canción Que expresa el dolor de mi corazón Cristiano fui como tú también Hasta el día en que Dios me desechó Peque a sabiendas de su ley Disoteé la sangre de Jesús Pero mi pecado me ha enjaulado Arrepentirme no puedo llamar Pensé que podía regresar otra vez Y abierta la puerta encontrar Pero mi pecado me ha enjaulado Arrepentirme no puedo llamar Arrepentirme no puedo llamar Arrepentirme no puedo llamar Escucha mi canción Mi historia te quiero contar También fui como tú También fui como tú Y de Dios me quise burlar Escucha mi canción Escucha mi canción Mi historia te quiero contar También fui como tú Y de Dios me quise burlar Pensé que el tiempo no pasaría jamás Y corrí tras el mundo Como la humanidad Y así me olvidé De mi Creador Y mi vida arriesgué Por conseguir placer ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Que me encuentro aquí En esta soledad No lo puedo resistir ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Que me encuentro así Por querer abandonar Al que me quiso redimir Pensé que el tiempo No pasaría jamás Y corrí tras el mundo Como la humanidad Me humillé Le pedí Otra oportunidad Le rogué Me arrepentí Pero no encontré piedad Para mí Pensé que el tiempo No pasaría jamás Y corrí tras el mundo Como la humanidad Como la humanidad Y así me olvidé De mi Creador Y mi vida arriesgué Por conseguir placer Pensé que el tiempo Pensé que el tiempo No pasaría jamás Y así me olvidé Y así me olvidé De mi Creador Y mi vida Y mi vida arriesgué Por conseguir placer Hay de mí Hay de mí Hay de mí Hay de mí Que me encuentro aquí En esta soledad No lo puedo resistir Hay de mí Hay de mí Pero hay también de ti Si nos sigues Aquel Que murió por ti Que murió por ti Delante de su trono La muerte hiela de su Irán Delante de su trono A su figura Nadie escapará Los libros serán abiertos Qué gozo Si en el de la vida estás Más llanto, dolor, tristeza Si descubres Que a la izquierda estás Delante de su trono La muerte hiela de su Irán Delante de su trono Delante de su trono A su figura Nadie escapará Los libros serán abiertos Qué gozo Si en el de la vida estás Más llanto, dolor, tristeza Si descubres Que a la izquierda estás Entonces podrás ver Aquel que fue traspasado por ti Entonces podrás ver Que reina con poder Entonces podrás ver Aquellos que no quisieron oír Como inevitablemente Llega a su fin Delante de su trono La muerte y el ave suirán Delante de su trono A su figura nadie escapará Los libros serán abiertos ¿Qué gozo si en el de la vida estás? Más llanto, dolor, tristeza Si descubres que a la izquierda estás Delante de su trono Todos sabremos de su trono Más llanto, dolor, tristeza Si descubres que a la izquierda estás Más llanto, dolor, tristeza 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 Nuestra vida transcurre Capítulo a capítulo Estamos escribiendo Estamos escribiendo un libro En todas nuestras obras Buenas Y malas A los verdaderos creyentes Estarán en el tribunal de Cristo Para ser juzgados Por la ley del amor Al que no conoció el amor de Jesús Estará en el juicio Del gran trono blanco Para ser juzgado Conforme a sus obras A los que son jóvenes Tienen muchas páginas De su libro que escribir A los que somos adultos De edad mediana Hemos escrito muchas cosas ya Buenas Y malas A las personas mayores Es un libro que quizás Está ya en las últimas páginas Las últimas hojas por escribir Y habrá cosas buenas Y cosas malas Finalmente La única oportunidad De vida eterna Es Jesucristo Colosenses 2.14 Nos dice Que Jesús Anuló el acta De los decretos Que había contra nosotros Que no será contraria Quitándola de en medio Y clavándola En la cruz Esa es la oportunidad Que Dios nos da A cada uno De que en esas páginas Que están por escribirse Sea el amor de Dios Sea la compasión De Cristo Sea la luz de Jesús Reflejada a través de nosotros Para vida O malas obras Para muerte Es una decisión De cada quien Quisiera hacer una oración Para terminar Y que usted se llevara En su corazón Esta meditación Tu vida es un libro Tu vida Es el reflejo De lo que hay En tu corazón Y algún día Estarás delante De Dios Para darle cuentas A tu Creador Creas en Él O no creas en Él Cuanta razón Tienes Dios Al decir Que mejor es ir A la casa de luto Que a la casa De banquete Porque en la fiesta Señor Se nos olvida De un momento A otro En las risas En la alegría La borrachera Pero las cosas Que hacemos Señor Son eternas Y están escritas En ese libro Señor Que es nuestra propia vida Ayúdanos Para entender Sabiduría El día de hoy Y pedirte Una oportunidad Señor Para arreglar Nuestras vidas Para que delante De Dios Podamos arrepentirnos Apartarnos De nuestras malas Obras Y pedir Que tu Santo Espíritu Llene Nuestro corazón Nuestra vida Nuestros pensamientos Y podamos reflejar El amor de Dios A la gente Que nos rodea Y escribir Esas nuevas páginas Señor Con una historia Con una historia Diferente Con personas Diferentes Con corazones Transformados Con una vida Nueva Dice la escritura Que el que está En Cristo Nueva criatura Es Las cosas Viejas Con un final Con un final feliz Que Jesús La vida La vida es hermosa Con Jesús La vida es Tinieblas Sin Cristo Que Dios les bendiga A todos Esperamos el próximo Domingo A las 11 De la noche